¡Suscríbete al canal! El mundo de las dos y cuatro ruedas toma su protagonismo y para eso está este programa, para hablarles de todo lo que está relacionado con el mundo de los coches, con el mundo de las motos y bueno pues con invitados siempre para darle la mejor información posible. Hoy nos acompañan dos personas, voy a comenzar por Antonio que seguramente nada más que lo vean en pantalla pues saben perfectamente quién es, Antonio Rosado que es miembro del Consejo Local del Motor además de ser presidente de la Federación de Unión de Motoclubes Jerezano. Antonio, me falta otro, bueno es que si no termino el programa presentando. Es que para mí es muy interesante que poder ser presidente también del motoclub Jerezano que creo que es el motoclub más antiguo de Jerez y uno de los más antiguos de España. Efectivamente. Y creo que hay que hacerle sus toquecitos para que hombre, porque si no me van a pegar los míos, sabes, y yo, tú. Cada vez que te presento se me va medio programa, pero es así. Oye Antonio me tienes olvida esta temporada, ¿eh? No, no, la cuestión es que durante todo el año, tú sabes que este año pasado hemos estado con mucha frecuencia por aquí y también había que darme un poquillo de tal, porque te voy a decir, este hombre que está, que trabaja y... Que va, que va, te echábamos de menos, hombre, te echábamos de menos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y Antonio viene acompañado por Juan Antonio Castillo, que también es miembro del Consejo Local del Motor, pero además presidente del Club Motero Sin Gasolina, al cual saludamos. Muy bueno. Antonio, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, bien hallado. ¿Cómo estás, bien? Bien, bien, estupendo. Empezando ya... Lo que es la temporada, entre comillas. Lo que es la temporada fuerte, otra vez. Fuerte, fuerte otra vez. Bueno, pues lo primero que vamos a comentar, vamos a poner sobre la mesa, es que lo más inmediato que hemos tenido, que es ese pleno del Consejo Local del Motor, en el que ellos han estado presentes y en el que Antonio nos vaya a poder contar, por cierto, ya estamos viendo imágenes, nos vaya a poder contar que se cuece, que se habló y darnos la mayor información posible, que para eso estamos, para escucharos. Bueno, pues, como ya veis en la imagen, estamos prácticamente, bueno, todos los cuatro clubes, por supuesto, y los grupos políticos, algunos de los industriales, o sea que ha sido un pleno que ha existido por casi todos los socios. Me ha faltado muy poco, muy poco. Porque de verdad es que tenía mucho interés porque tenía muchas cosas, como tú sabes, o como sabe todo el mundo, que el punto neurálgico era el gran premio Jerez. Ajá. La posibilidad de que se fuera a perder y de que pudiéramos tener problemas con ello. Entonces ahí yo quería hacer un detallito un poquito así, un poquito más largo, y es que pensando un poco que Jerez es partícipe dentro de la península ibérica, de cinco grandes premios portugueses, y nosotros tenemos cuatro, ellos tienen uno, uno que le ha acogido precisamente el nuevo presidente de la Federación Internacional, que es un señor que es de Portugal, que es portugués, y lo primero que ha sido ha sido apuntarse para Portimao, ha acogido un grado de los grandes premios. Y nosotros, pero la verdad, tenemos cuatro. No nos gustaría a nadie, ni a nivel ayuntamiento como de las personas que estamos alrededor del mundo del motor, que Jerez perdiera nuestro gran premio. Pero a mí me da la sensación que si tenemos cuatro, alguno que otro lo vamos a perder. Uno, o lo vamos a intentar que no, pero esa posibilidad existe. Esa posibilidad existe. Entonces, ayer uno de los puntos importantes que se tocó fue, se está negociando, nos consta que hay una negociación muy dura, muy constante, y prácticamente permanente con Dorna, y creemos que podemos sacar algo fructífero, y que podamos nosotros seguir contando con nuestro gran premio. Y si no, ya veríamos las múltiples posibilidades que se nos van a ofrecer, y que tendríamos que estar ahí al cabo de la calle para perder lo menos posible. Sería impensable pensar todo esto, ¿no? No, sí. Además, yo creo que, bueno, Antonio, yo creo que eso es lo que se estuvo comentando. Incluso, de hecho, yo creo que una de las cosas destacables es precisamente, bueno, la representación de grupos políticos, de todos los que están representados en el ayuntamiento, pues por parte del Consejo del Motor, lo que se hizo es un llamamiento, es decir, a que yo creo que, vamos, yo creo que se definió perfectamente que para Jerez era una cuestión de Estado, el tema del gran premio de motociclistos, porque, motociclistas, bueno, por razones evidentes, porque sabemos el impacto que tiene no solo la ciudad, sino en toda la provincia, es decir, que hay muchísima gente afectada, y que en otro sitio a lo mejor no tiene tampoco más importancia, pero aquí es una cuestión de bastante peso. Y entonces, pues se le hizo un llamamiento para que en este caso hay que dejar al margen otras cuestiones y hacer lo que hay que hacer realmente, que si estamos representando con independencia de ideología, tendencia, etc., al pueblo de Jerez, pues tenemos que ponernos las pilas para salvaguardar uno de los eventos más importantes. Y ahí, pues, por la parte nuestra, por lo menos, de la federación, de los motoclubes y demás, nosotros lo que hicimos ayer fue ponernos a la absoluta disposición de las personas que estén en la negociación o que estén llevando a cabo para apoyar al máximo y cuando haya que, digamos, llegar al tejido sensible, al motero, a la ciudadanía, pues entonces, bueno, ahí estamos nosotros para hacer esa correa de transmisión y apoyar lo que sea necesario, por supuesto. Es que sería impensable pensar que la catedral del motociclismo, que así se le considera a Jerez, no estuviera. Por razones que no sé quién se ha sacado eso, pero bueno. Es evidente, porque incluso hicimos mención del tema. Jerez, antes de circuito, teníamos 30 años de carreras urbanas. Llevamos casi otros 30 años, si no alguno más, con el circuito de Jerez. Llevamos 60 y tantos años haciendo carreras de moto, Jerez, aumentando lo que es el mundo del motor a nivel internacional. Si hemos colaborado a que Dorna se pueda aducir diciendo que Jerez tiene y que se merece y tal, pues que lo demuestre. Que después de 60 años nos vayan a quitar un gran premio no lo veo bien. Habrá que pelearlo con uñas y dientes. Vuelvo a incidir lo de antes, que me consta y que me consta que el ayuntamiento está peleando muy duro con ellos y que yo, Dios quiera, tengamos suerte y las conversaciones vayan a buen término y podemos seguir conservando. Desde luego que sí. ¿Qué más asuntos se tocaron en ese pleno? Se tocaron precisamente, que lo hable mejor, que lo hable mejor Juan Antonio Castillo, porque es que me afecta. Ah, que afecta. Bueno, básicamente, entre otros puntos del orden del día, fue la renovación prácticamente de todo lo que es la representación dentro del Consejo Local del Motor. A la vez cambio de gobierno y esto, pues se vuelve a actualizar todo lo que es la estructura del Consejo Local del Motor. Y entonces, bueno, básicamente, lo que dice Antonio, pues ha sido reelegido nuevamente como vicepresidente del Consejo Local del Motor, como representante de la parte de la ciudadanía dentro del Consejo. Igualmente, también hubo renovación de la Comisión Permanente, que es una versión más reducida del Consejo Local del Motor, dado que el plenario es demasiado grande. Entonces, pues digamos, esa pequeña comisión es la que trabaja el día en la que... No lo quería decir, pero ya lo has dicho tú, ¿no? Básicamente, básicamente esa, ¿no? La que de verdad ocurre y prepara un poquito todo lo que es el funcionamiento. Y entonces, pues, se renovó con tres personas que ya estaban, que estaban, es decir, continúa. Está Antonio otra vez, está... Está Pepe Hermosín, que es igual, y Palu, la compañera Palu, también de Motor Club Cherokee, que también está incluida dentro. Y la incorporación, que creo que es un magnífico fichaje de Carlos Landín, ¿vale? Y, bueno, perdón, y del Fonso del Mundo Automóvil, que también se me escapó, pero porque también el Fonso estaba dentro. Y como digo, la novedad de Carlos Landín dentro del Permanente, que, bueno, que creo que es una persona que va a aportar muchísimo también, con una persona que está súper preparada, súper informada de todo lo que se mueva alrededor del mundo del motor, y, por lo tanto, creo que tendrá unas grandes aportaciones dentro del Consejo Local del Motor. Y, básicamente, pues, bueno, fue eso. De hecho, renovar un poco la estructura y las personas que están representando dentro del Consejo. ¿Vosotros entrabais por primera vez, Juan Antonio, en el Consejo y ya estabais? No, nosotros estamos desde los fundadores, como digo. Pero todo empezó, cuando empezábamos los inicios de la, de, entonces, bueno, por una serie de dificultades, porque se estaba empezando a hacer el Consejo Local del Motor, y entonces, digamos que para impulsar ese Consejo Local del Motor, en el que tenía que haber representación y en el que se iban a tratar los temas sensibles del motor en la ciudad y en el consistorio, pues es cuando nació la Federación Unión de Motoclub Jerezano. Y dentro de esa Federación, que nos engloba ahora, creo que estamos en 16 o 16, 16 motoclubes, pues digamos que, es decir, que desde ese inicio estamos tanto presentes, tanto en la Federación como en el Consejo Local del Motor. Hay una normativa, lógicamente, y por eso los que tenemos ahí esperando no es por nada. Es porque existe un programa especial para hacer este tipo de incorporaciones. Tienen que tener sede social en Jerez, tienen que estar alta en la Asociación de Ayuntamientos y, lógicamente, en el Ministerio de Interior. Cuando todo eso está en regla, tenemos un momento, hay que tener un padrino que normalmente nos habla o se habla del club que vaya a entrar, y lo ponemos en conocimiento de uno de los plenos nuestros para saber si hay algún problema o algo para poderlo diluir y que ese club entre y se incorpore. Sobre el Consejo Local, ¿hay algo más que añadir? Como te voy a preguntar varias cosas para saber si cerrar un capítulo. No, es que el Consejo, dentro de lo que cabe, todo lo que vayamos a hablar con el mundo del motor, se siente afectado. Porque, por ejemplo, te volvemos a hablar del centro tecnológico. El centro tecnológico, pues el proceso de el motor está representado. Entonces, el centro tecnológico también nos consta de que se está intentando redirigir todos los datos suficientes como para que esto se pueda, de alguna forma, subvencionar por parte del Estado o por los fondos necesarios europeos o no europeos para poder nosotros, bueno, estamos peleándolo, ¿no? Para que Egeret cuente con el centro tecnológico. El centro tecnológico es una cosa que para nosotros, de vital importancia, estamos hablando de un proyecto de 5 millones o 6 millones de euros, pero que va a abrir un capítulo muy especial porque hay tecnología de todos los calibres, del mundo del motor, desarrollo profesional, a nivel de profesionales que van a incorporarse posiblemente a la misma industria que van a ser y creo que es de vital importancia. Son 200 puestos de trabajo aproximadamente, en principio. Entonces, se está haciendo un proyecto en condiciones. Hay ya posibilidades, muchas posibilidades de que este mismo año ya tengamos algo en concreto de cómo va a definirse la nueva política que se llevará con el centro tecnológico y que nosotros, como ya te he dicho antes, el consejo de el motor estará ahí. Está presente. Bueno, antes de abordar más asuntos, porque yo sé que Juan Antonio nos va a hablar, para dar unas actividades acerca de la Navidad y le voy a preguntar, pero antes de permitirme que hablemos también de motocross, porque para quien no lo sepa, tenemos un campeón interprovincial muy jovencito, 11, 12 años, ahora vamos a salir de dudas, porque José Manuel Jesús se ha marchado con él para entrenar, para ver cómo es un día normal y así que vamos a saludar a nuestro compañero, vamos a conocerle y saber algo más en torno a este campeón. Así que José Manuel, cuéntanos. Pues Eduardo, nos hemos venido a un rinconcito de la ciudad, fuera de Jerez, hablar de motocross y hablar con un chico y su padre, bueno, que estamos hablando de un auténtico campeón ya interprovincial de nuestra ciudad y la verdad es que Jaime, bueno, pues lleva un ritmo espectacular, nunca mejor dicho, hablando de motos. Estamos con los dos, pero hablamos primero con su padre, concretamente con Luis Borrego. Luis, ¿qué tal? Bien, hombre, aquí estamos liados con el chiquillo. Muy contento porque vais a acabar el año logrando títulos, ¿no? Ahí está, de momento parece que la cosa va bien, hemos ganado el Interprovincial, Sevilla, Huelva, Cádiz y el Cordobés pues vamos primero y el Andaluz vamos segundo ahí a unos puntos del primero, ¿cómo lo sale? ¿Por qué este año que estáis compitiendo? Estamos compitiendo en la categoría 65 centímetros cúbicos y estamos haciendo los cuatro campeonatos, tres, perdona, el Interprovincial, Sevilla, Huelva, Cádiz, el Cordobés y el Andaluz estamos haciendo. Y en la prueba de Diltra en verano también la hemos hecho y hemos acabado bastante bien. Tenéis ahora a la vuelta de la esquina una nueva prueba, ¿no? Campeonato Andalucía en Sanluca Barrameda y ahí vamos a ver si logra el niño, si gana o se queda en segunda posición, ¿no? Bueno, hablamos con Jaime, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? Bien, bien. ¿Es verdad todo lo que está diciendo tu padre que va para ser un grande del motocross o...? Bueno, esto hay que ir poco a poco. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ya estás ganando títulos, ¿no? Ya estás consiguiendo victorias, ¿no? Sí, sí. Bueno, del Interprovincial, ¿qué me cuentas? Bien, hemos quedado primero con 264 puntos y vamos terceros, pero en la carrera de Morón, en la de Morón conseguimos primero, ventaja del segundo y ganamos y nos llevamos el Interprovincial. Vaya pedazo de crónica que me has hecho, yo no sé si es plena, eres mejor para periodismo deportivo que para motocross, seguro que no, seguro que para los segundos. ¿Dónde te gustaría llegar? Jaime, cuéntame, ¿qué te gustaría ser el día de mañana? No sé, campeón del mundo. Por lo menos, ¿no? Por lo menos algo. Oye, ¿tienes algún piloto favorito? Los de velocidad, los chicos de velocidad, que si Valentino, que si Iván Márquez, ¿tú a quién tienen este deporte? A Elay Tom, un muchacho de Elay de Ara. Fuera de serie, ¿no? Sí, sí. Todavía no te has conocido a ti, cuando te conozcas. Sí. Luis, como padre esto es muy bonito, pero a la vez muy sacrificado. La verdad que sí, que somos musas ahora que hay que salir a la moto, a él para venir a entrenar, cambiamos sus turnos de trabajo. La verdad que es bastante duro y económicamente más duro todavía, ¿sabes? Bastante duro, bastante duro. Tenemos gente que no es una manilla, con poco, con mucho, nos van ayudando en todo lo que podemos. Bueno, desde que nació, esto lo traía el chiquillo en la sangre, ¿no? Pues la verdad que sí, nada más que nació, tenía un mes o dos y ya mi suegra le regaló una motito chiquitita ahí. Y no veo, la verdad que está tirando por delante, a poquito a poquito. Oye, estamos aquí viéndolo entrenar y esto tiene tela, ¿eh? Esto no es... Viéndolo en directo, dice, macho, tiene 11 años, ¿eh? Ahí es donde se ve realmente el riesgo, la velocidad que lleva la moto, los fartos, la altura. La verdad que ahí es donde se ve realmente como pilota el niño. ¿Cómo está a nivel andaluz el motocross? Tú que te mueves por muchos sitios con el chico, ¿cómo está la cantera? Cuéntanos un poquito. Pues la verdad que hay gente muy fuerte en los dos aspectos, tanto en físico como económicamente. Entonces, pues, eso ayuda mucho, que te da tiempo ahí a buscar más circuitos a entrenar, una, otra moto para entrenar, nosotros tenemos una, con una lo hacemos todo. Entonces, pues, mucho más duro todo, la verdad. La madre, ¿cómo lo lleva? Porque también creo que está muy metida en el mundo del motocross, pero, hombre, las madres son las madres, cuéntanos, porque es que no se nos enfade. Pues la verdad que un punto de apoyo muy fuerte va a nosotros dos, sobre todo para él, que siempre está con él ahí dándole guerra. Venga, Jaime, hazle caso a papá, venga esto. Y la hermana que es su paragüera, que siempre está su hermana Natalia con ella, con su paragüita en las parrillas de salida, y lo va animando y venga fotito y eso. Jaime, que no se me ha olvidado, saluda a los amigos del cole y eso, que te están viendo en la tele, ¿eh? Bueno, pues, buenos días y buenas tardes. Y nada. Buenos días, buenas tardes, lo que tú quieras, a ver lo que te vean. Bueno, pues, saludo a todos y a mi profesor Bebe. Jaime, ¿cuándo vamos a ganar la otra vez? ¿Dentro de poco, seguro o qué? Sí, sí, dentro de poco. Hermanos, ¿eh? No se te olvide. Vale, vale. Luis, que sea una... Sobre todo tenerlo contento. Ver a un niño feliz haciendo deporte y haciendo lo que le gusta es lo más importante, sobre todo. Ahí está, eso es lo que yo propongo, vamos, que ahora invito a que vaya disfrutando, que lo tenga como un hobby, y si podemos lograr algo ahí como Jorge Prado o alguno de estas en table, pues irá, pero si no, por lo menos que disfrute, que es lo que se va a llevar en esta vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí tenemos a un auténtico campeón. Eduardo, adelante. Pues gracias, José Manuel. También desde aquí saludamos al padre de Jaime, a Luis, a Jaime Borrego Arias, que nos han insistido que, por favor, que la mamá dice que por qué no se dice su apellido. Nosotros lo decimos. Jaime Borrego Arias. Y además, pues, como él dice, vamos a tener un crá, ¿no, Antonio? Lo he echado. Seguro, seguro, porque con esa edad, a ese niño, en ese dominio de moto, puede montar en cross y montarse en velocidad de donde quiera, de aquí a 5 o 10 años ya lo veréis, más que por donde se decide hacer. Desde luego que sí. Pues motocross, no olviden este nombre. Bueno, Juan, no quiero que se me escape porque el programa se va rápidamente y ya no hemos comido más de la mitad. Quiero que me habléis de las actividades. Ahora llega la época en la que hay recogida de alimentos, etcétera, juguetes. Cuéntanos. Para mí, particularmente, empieza un momento mágico de la federación, de mi motoclub, de todos los compañeros y esto, porque yo creo que es el momento más solidario del año y, bueno, y hacen unas actividades que van a encaminar eso. Entonces, pues nada, como cada año, que ya llevamos varios haciéndolo, pues empezamos nuestra campaña de Navidad. Este año la campaña de Navidad va a costar de tres actos fundamentales o básicos, ¿vale? Que ya tenemos fecha y que podremos ir adelantando ya el tema de hipercarteles ya por ahí y eso. Aquí lo estamos comprobando, por ejemplo. Que se presentarán, por cierto, los carteles definitivos probablemente se presentarán a finales de esta semana o primero de la semana que viene en el ayuntamiento. Y, bueno, los actos, como comentaba, está la 20 edición ya del Food and Round de los compañeros de Cherokee, que estamos viendo el cartel, y que serían los días 23 y 24 de noviembre. Es la recogida de juguetes de nuestro motoclub, del Club Motero Sin Gasolina, sábado, día 30 de noviembre, a partir de las 13 horas, en A Tu Antojo, en Guadalcacín, igual que en otras pasadas ediciones, hacemos nuestra campaña de recogida y después siquiera va un poco más en concreto de ella. Y después culminamos, como siempre, con la cabalgata de Reyes Motera por el centro de Jerez el día 21 de diciembre en esta ocasión, sábado 21 de diciembre. Sábado 21 de diciembre, para que vayan anotando ya... Hay otra fecha que está pendiente, que es otra de los... Para mí, ya te digo, es que esta fecha, aparte de que me gustan las fiestas estas y tal, hay otra que está la compañera Palu terminando de coordinarlo y de cerrar la fecha, que es la visita que desde la Federación, ahí tenemos imágenes precisamente, creo, del año pasado, no, esto es lo de los reyes quizás, pero bueno, que en definitiva... Sí, esto es lo de los reyes, pues hay una visita todos los años a cinco o seis colegios y se visitan los colegios con los reyes en moto también y eso, pues igual, estamos pendientes de esa fecha, pero vamos, en la semana esta del 20 de diciembre aproximadamente, jueves, viernes, el 19-20, pues por ahí andará una vez que tengamos ya cerrado el contacto con los colegios y nada, pues lo dicho, que esto hace una invitación a todos para que participen, para que se sumen a la campaña con independencia de que se sea motero, no se sea motero, es decir, porque esto son cuestiones que se hacen abiertas, que está invitado todo el mundo y que yo creo que lo importante es el fin que se está persiguiendo. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, que hacemos la recogida de alimentos también, que básicamente el tema de alimentos lo hace el Cherokee, nosotros nos centramos más que en otra cosa, en el tema de juguetes. Nuestros juguetes, como cada año, van destinados a... se encarga de su distribución, es decir, nosotros hacemos la recogida, pero después lo que hace de distribución lo dejamos a la gente que sabe y a la gente que entiende. En este caso, Solidaridad Jerezana, que lleva muchísimos años con ello ya, y Cruz Roja, que se incorporó, como si por suerte se consigue un volumen importante de juguetes, pues tenemos la suerte de poder un poco repartir. Y entonces, pues esas dos asociaciones son las que se encargan del tema de los juguetes. Y el tema de alimentación, aparte de que Cherokee tiene otro comedor social salvador, es decir, tiene varios benefactores también, lo dirigimos al comedor social Me Encanta Jerez, entonces, lo que era Antiguos Solidarios de Estella, que igual llevamos también varios años con ellos, y también en otros eventos y eso que hacemos de carácter solidario, pues intentamos dentro de lo posible, pues bueno, pues echar cablecito con nuestra parte de colaborar con ellos. Y el año pasado, nació también otra solidaridad con otro grupo de aquí, a este ser de ángeles nocturnos que se dediquen por las noches a darle sopa a los distintos grupos que están los jóvenes necesitados, y el año pasado también ya lo he indicado, hemos estado un poquillo también en esta organización para que pudiera disponer de algo de lo que podríamos hacer como labor social. Mira que están más bonitas, mira que están más bonitas, y esto se va a repetir este año. Sí, sí, sí. Exactamente, esto es concretamente lo que mencionábamos de la cabalgata del día 21. El recorrido casi lo tenemos cerrado también, igual, y lo que sí nuestra intención es, además yo creo que el marco es incomparable, y es estupendo que en la Alameda Vieja el sitio es una maravilla. Si vas a notar que tú habrás visto dentro de las caravanas, siempre salen unos chalecos de colo naranja dando carrepones por allí, es una de las cosas que tenemos que agradecer dentro de la federación, de que haya un club como es los sin gasolina, que siempre está con nosotros protegiéndonos y quitándonos problemas de los cruces y dando el callo, pero que lo dan a fondo. Esto nos han puesto ya, nos han colgado ya el cartelito, y entonces lo estamos haciendo profesionales ya casi del tema. La cuestión es un poco de acompañamiento a policía local, y eso, y colaborar en el tema de que se vaya sin incidencia durante el recorrido, y bueno, un poco lo que está diciendo Antonio, de proteger de que las personas que van dentro de la caravana discurran con la mayor fluidez y molestando lo menos posible al resto de personas. De hecho, fíjate que este mes pasado hemos estado en la manifestación que hemos hecho en Cádiz, Gobernación, para los guardarrailes, y quien ha llevado toda esa organización de conducir a la gente, estamos hablando de mil motos, no estamos hablando de 20 motos ni 40 motos, a llevarla hasta la entrada de Cádiz, pero preparándolo, llevándolo todo perfectamente preparado para hacer la manifestación que se hizo delante del ministerio. Bueno, el ministerio no, aquello de Gobernación. Sí, allí en su delegación de gobierno. La delegación de gobierno. Bueno, tenéis que apuntar algo más, tengo que decir un par de apuntes para despedir, y no quiero contar una cosita rápida que no se nos ha escuchado. Este año se hizo mototerapia. Sí, muy importante. Y se organizó, como lógicamente, por la federación, llamamos a una serie de puertas, con la cual fuimos bien recibidos, como es FECA, como fue Diputación, como fue Ayuntamiento de Jerez, colaborador a tope, y en un solo día, la federación, para los niños con cáncer, se logró recaudar 10.000 euros, que fueron íntegramente para que estas criaturitas tuvieran sus jardines, donde ellos pudieran, de alguna forma, reponerse de sus enfermedades y pudieran pasarlo. Yo creo que es importante, a mí se me había pasado también destacarlo, porque allí, precisamente, en el pleno del Consejo Local del Motor, se oficializó, es decir, se presentaron y se entregaron todos los datos oficiales, con sus facturas, es decir, todo lo que era, digamos, ya la parte burocrática del evento. Lo que faltaba nada. Exactamente. Entonces, pues, en concreto, eso fueron 10.066,22 euros, que se tuvo, que se tuvo, es decir, a base de mucho trabajo, de muchos compañeros de los motoclubs, que se pudo hacer, y se destinaron a esta ONS, a huevoterapia en concreto, que se dedica a la medición. Bueno, nos tenemos que marchar. Dos apuntes para finalizar. Uno, para aquellos interesados, viernes 28 y sábado 29 de noviembre, hay entrenamientos privados de la World Superbike, en el circuito de Jerez, con entrada gratuita. Y hoy nos vamos a despedir, agradeciendo a Antonio, a Juan Antonio, que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Encantado. Encantado. Estamos a tu disposición. Aquí os espero, ya sabéis, toda la temporada. Y nos marchamos con imágenes de ese campeón jerezano, Jaime Borrego Arias. Hemos estado en uno de sus entrenamientos y con él hoy le decimos adiós. Así que gracias a ustedes por acompañarnos en este programa llamado Motor. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.